Abro mi mente Con el cuchillo del tiempo Pinto mi alma con el color Del recuerdo Derramo mi vida en tu mirada Escucho parpadear los días Agua de cielo es El cuerpo de tus brotes Agua de cielo es El dolor abriga la distancia El camino descansa cuando nadie lo ve Derramo mi vida Floto en el caudal de tus brazos El frío enloquece Al pensarnos Agua de hielo es El cuerpo de tus brotes Agua de hielo es El cuerpo de tus brazos Derramo mi vida en tu mirada Escucho parpadear los días Agua de hielo es el cuerpo de tus brotes Agua de hielo es Agua de hielo es El cuerpo de tus brotes Agua de hielo es Agua de hielo es El cuerpo de tus brotes Agua de hielo es El cuerpo de tus brotes